¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema bastante extenso relacionado al juicio de amparo. En este video te voy a exponer y explicar las causales de improcedencia del juicio de amparo. Así que, comenzamos. Pues bien, empecemos por saber que el juicio de amparo en su ley considera un total de 23 causales de improcedencia. Todo esto contemplado en el artículo 61 de dicha ley. Vamos a ver fracción por fracción estas causales y su explicación. La fracción 1 establece que el amparo no procede contra adiciones o reformas a la Constitución. Esta causal de improcedencia tiene una base bastante lógica, puesto que es claro que no puede violar la Constitución una modificación a la Constitución. No obstante este precepto, el proceso que debe seguirse para realizar una modificación a la Constitución sí puede ser violado. En esa tesitura podría reclamarse el proceso legislativo propiamente. Las fracciones 2, 3 y 4 establecen la improcedencia en contra de actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues bien, las fracciones 2 y 3 van encaminadas sobre todo en la improcedencia de los actos relacionados a la designación de plazas y movimientos internos del Poder Judicial Federal. Ahora bien, no significa que no exista como tal algún proceso en caso de arbitrariedades, ya que para esto existen los procesos que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es decir, sí existe forma de combatir una arbitrariedad, pero no mediante el amparo. En relación a la fracción 4, la razón es muy obvia y tiene relación en cuanto a que el amparo es improcedente en temas electorales por regla general. La fracción 5 establece la improcedencia en contra de actos de los congresos en aquellos procesos de objeción, falta de ratificación o nombramientos para ocupar cargos en dependencias del Estado. Esta causa de improcedencia tiene su razón de ser en virtud de que no puede quedar paralizada la administración pública por razón de un amparo, en la que no pueda definirse un cargo público en tanto no se resuelva éste. Esto conllevaría un problema en la administración pública en los tres niveles de gobierno. La fracción 6 establece la improcedencia en contra de resoluciones de los tribunales colegiados de circuito. Esta causal de improcedencia tiene un origen de bastante lógica, puesto que sería redundante que en contra de un mismo proceso de amparo o un recurso resuelto en amparo, proceda el juicio de amparo. La fracción 7 establece la improcedencia en contra de los procesos que realizan los congresos en los que se les dote de soberanía y discrecionalidad, como el caso de los juicios políticos, siendo esta causa de improcedencia una muestra de respeto a la división de poderes. La fracción 8 determina la improcedencia en contra de normas contra las cuales ya se haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad. Y bueno, te preguntarás, ¿qué sucede si existe un acto de autoridad fundamentado en una norma que tenga una declaratoria de inconstitucionalidad? Pues bien, al respecto, la propia ley de amparo, en su artículo 210, establece el proceso cuando esto sucede, ante lo cual se inicia un proceso de denuncia, ya que el amparo sería improcedente porque sería redundante estudiar una inconstitucionalidad ya declarada. La fracción 9 dice, contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Esta causa de improcedencia tiene su razón, como muchas otras, en evitar la redundancia en los procesos de amparo. Fracción 10. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo, pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trata de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. Esta causa de improcedencia tiene dentro de sí misma su propia excepción. Su origen, como en la anterior, es evitar la redundancia del proceso de amparo, pero su excepción deviene en que el segundo amparo sea con motivo de actos de aplicación distintos. Y es aquí donde debemos poner mucha atención en nuestros procesos, ya que si es el caso de que exista otro acto de autoridad, aún y exista ya un amparo resolviéndose, interpretando este precepto a contrario censu, podríamos decir que procede el amparo por ser un acto de aplicación distinto, y en este caso sí procedería el amparo o su ampliación. La fracción 11. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Es causal en los mismos términos para evitar redundancias en procesos de amparo. La fracción 12. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. En los términos establecidos en la fracción 1 del artículo 5º de la ley de amparo y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Ahora bien, de esta causal de improcedencia tenemos la referencia a uno de los principios del amparo, que es el de agravio personal y directo, del cual pronto se realizará un video, así como de interés jurídico y legítimo, del cual ya tenemos un video en el canal. Las fracciones 13 y 14 establecen la improcedencia contra actos consentidos, ya sea de forma tácita o expresa. Ahora bien, aquí hay ciertos temas relevantes a tomar en cuenta, como por ejemplo, ¿qué podemos entender por una manifestación expresa o tácita de voluntad que implique la aceptación del acto reclamado? Pues bien, una manifestación expresa de voluntad implica que el quejoso ha realizado actos tendientes al cumplimiento del acto reclamado por la autoridad. No obstante, un claro ejemplo de que esta causal tiene sus excepciones es en el caso de actos administrativos como podría ser una multa infundada, ya que una multa puede pagarse y aún así reclamar su falta de fundamentación. Fracción 15. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Esta causal de improcedencia incluso tiene su origen dentro de la propia Constitución, ya que todo lo relacionado a la materia electoral debe ventilarse en los tribunales especializados para esta materia, y no así en los juzgados federales, tribunales unitarios, tribunales colegiados, plenos de circuito, salas o suprema corte. Fracción 16. Contra actos consumados de modo irreparable. Esta causa de improcedencia tiene muchos matices, en razón de que la propia definición de acto consumado de modo irreparable tiene sus grados. Al respecto, existen tesis de casos concretos como por ejemplo, una orden de demolición. Si dicha orden ya fue ejecutada, el amparo deviene en improcedente, a razón de que, aún y cuando se determine la inconstitucionalidad de la orden de demolición, no hay forma de restituir al quejoso en el goce de sus derechos. No obstante, lo anterior, dentro de las reformas que se hicieron a la ley de amparo en 2011, se incluyó el incidente de cumplimiento sustituto, en el cual, cuando así proceda, puede pagársele al quejoso los daños y perjuicios ocasionados con el acto reclamado, y de esta forma, dar por cumplimentada la sentencia de amparo. Ahora bien, existen actos de difícil reparación que no constituyen causal de improcedencia, y son, sobre todo, aquellos en los que pueda darse la restitución de derechos al quejoso, o bien, incluso realizar el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo. Fracción 17. Contractos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Esta fracción la podrán encontrar más como causa de sobrecimiento que como de improcedencia. En este aspecto, es posible, por ejemplo, en materia familiar, cuando llega a reclamarse hasta el amparo una medida provisional de alimentos, y el juicio en lo principal del que mañana dicho acto ya tiene sentencia definitiva. Es posible que se actualice esta causa de improcedencia que se consideraría en relación a una causa de sobrecimiento del amparo, ya que en cuestión de alimentos no procede la suspensión del acto, por lo que puede llegar a darse el cambio de situación jurídica, que haría consumado el acto de forma irreparable, y tendrían que reclamarse de forma ordinaria en el recurso de apelación correspondiente. Fracción 18. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Esta causa es una referencia al principio de definitividad, del cual ya existe un video en el canal. Fracción 19. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En iguales circunstancias, una referencia al principio de definitividad. Sin embargo, esta fracción habla sobre recursos que aún estén en trámite. Es decir, agotar los recursos ordinarios implica que estos lleguen a su conclusión, y precisamente por eso, una causa de excepción es en aquellos casos en los que el recurso ordinario no contemple la suspensión del acto o le imponga más requisitos que el amparo. Fracción 20. Contra actos de autoridades distintos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Esta fracción, tal como la 18, solo que en este acto la autoridad es una autoridad distinta de tribunales judiciales. Es decir, que sea un acto de autoridad administrativa, con la misma sujeción a las excepciones que prevé el principio de definitividad. Fracción 21. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta fracción está relacionada en relación a aquellos actos de autoridad que pudieran llegar a tener una duración determinada, y en el momento en el que cesan sus efectos, el amparo se considerará improcedente. Esta causal de improcedencia está más orientada también hacia el sobreseimiento, que como tal a una improcedencia. Fracción 22. Cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Esta fracción implica un cambio en la situación material sobre la que recae el acto reclamado. También está orientada más a una situación de sobreseimiento que de improcedencia. Y un ejemplo podría, como lo vimos anteriormente, ser una orden de demolición. Pero supongamos que dicha orden se suspende en su ejecución, pero sucede un sismo y la estructura se derrumba por causas naturales. En este caso sobrevendría una causa de improcedencia, ya que el inmueble cuya demolición se ordenó, se cayó por caso fortuito. Finalmente, la fracción 23. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos o de la ley de amparo. Esta última causa de improcedencia es tomada como comodín. En el hecho de que la improcedencia al amparo puede llegar a darse por no cubrir requisitos de los principios propios del amparo, o alguna causa de improcedencia o sobreseimiento que no cuadre de forma adecuada, pero que de forma analógica pueda llegar a darse con fundamento en esta última fracción. Déjame en los comentarios si te gustaría que se hablar más a fondo de alguna causal en específico. Y bueno, por este video sería todo, si te gustó y fue de utilidad no olvides dejar tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video.